Salsa, tequila, corazón, se besa muy bueno Salsa, tequila, corazón, se besa muy bueno Salsa, tequila, corazón, se besa muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Tracto, Eva Pendez, Gringo, Costa, Turizo Santa María, fix me, Shakira, macho, salsa Salsa, sobrero, gato, negro Ojito, gol, del mazo Madrid, chihuahua, Adelé Por favor, bailando Guacabola, malabeño, salvaje Riqui Martín, bacalao, muy bueno Mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, Guacarena, mi amigo Lleva la vida loca Batorillo, bateras, dale Salsa, tequila, corazón, se besa muy bueno 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 Salsa, tequila, corazón, muy bueno Ketchup, desperado, Mallorca, si cortado, corazón Son la bambari, bancario, saltada Selena, come sporqué, macete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, toni, montada Guacabola, malabeño, salvaje Riqui Martín, bacalao, muy bueno Mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, Guacarena, mi amigo Lleva la vida loca Batorillo, bateras, dale Uno, dos, tres, tequila Salsa, tequila, corazón, se besa muy bueno Salsa, tequila, corazón, se besa muy bueno Salsa, tequila, corazón, se besa muy bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ya! ¡Está bien conmigo! ¡Aquí está bien conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!